Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Gracias por acompañarnos este miércoles 10 de noviembre. Por mi compañera Ineteng, les informa Gabriela Andújar. Ineiro Bivilori, es un placer contar con su sintonía a esta hora del día a través de Colorvisión Canal 9 en los Estados Unidos por Televisión Dominicana y al mundo, gracias a nuestro canal de YouTube. Iniciamos inmediatamente ya que congresistas de diferentes bancadas coincidieron en que la ley debe imponerse igual para todos. Todo esto en referencia al senador Alexis Victoria Yepp, a quien la Dirección de Contrataciones Públicas le certificó que sus empresas han obtenido 14 contratos luego de ser juramentado en la Cámara Alta. Así es, Nairo. Mientras que a través de Twitter el legislador explicó que esas operaciones no necesitan contratos. Wilkin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Wilkin, adelante. Muchísimas gracias, Nairobi. Buenas noches también, Gabriel. Efectivamente, a una información a la que damos seguimiento respecto al senador Alexis Victoria Yepp por la provincia María Trinidad Sánchez. Destacar que un día después de que Contrataciones Públicas confirmara las revelaciones que inicialmente hizo el programa El Informe con Alicia Ortega, el senador Victoria Yepp dijo que no quiso hablar directamente con los medios de comunicación, o sea, en persona. Tampoco lo hizo el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, pese a que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas remitió el informe respecto a las mismas, tanto al senador como al presidente de la Cámara Alta. Más bien, el senador de la provincia María Trinidad Sánchez en horas de la tarde utilizó la red social de Twitter para decir que las revelaciones realizadas por compras confirman que las operaciones realizadas por sus empresas después de asumir él como senador fueron compras directas y menores que no tienen que realizarse a través de licitaciones. Dijo que es importante aclarar que las operaciones que ha hecho no necesitan contratos formales ya que los montos no superan el millón setecientos mil pesos. Escuchemos a algunos congresistas que sí han cuestionado estas revelaciones. Bueno, hay que completar quizás todas las investigaciones y que dentro de las investigaciones se pueda cumplir con el debido proceso y luego pues que se atuve. Bueno, la ley es igual para todo, tiene que ser igual para todo. Yo soy diputado de la República y cuando cedí como diputado de la República abandoné el ejercicio de la profesión de abogado y no he vuelto a ejercer más la profesión como abogado porque entendía que siendo diputado no era correcto que yo ejerciera una función como esa, ni tampoco de notario. Y la ley impide que los funcionarios públicos y los legisladores tengamos negocios con el Estado de manera directa. Hay que ajustarse a la ley y ya, ¿me entiendes? Es a la ley que hay que ajustarse. No voy a decir si es ético o no ético. Es la ley, ajustarse a la ley. Lo que la ley manda es lo que la ley diga. Destacar que tras las revelaciones presentadas en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, el senador había prometido renunciar a su curul si se comprobaba que tenía algún tipo de contrataciones con el Estado, tal como ahora ha dicho la Dirección de Compras y Contrataciones. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N, nuestra compañera Jessica Soriano tendrá más detalles de esta información. Nairobi y Gabriela, pasamos con ustedes. Wilkin, gracias por todas estas informaciones en vivo. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree usted que Alexis Victoria Jeb debe renunciar tras reconfirmarse que se benefició de contratos con el Estado siendo senador? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y le pedimos por favor que lo hagan con respeto, sin difamaciones y sin injurias, para más adelante estar leyendo sus comentarios. Las dos cámaras legislativas deberían evaluar la información de la Dirección de Compras y Contrataciones sobre las ventas de empresas del senador Victoria Jeb al Estado. Así lo consideró el defensor del pueblo. Pablo Ulloa explicó que el legislador por la provincia María Trinidad Sánchez tiene el derecho de dar su versión de los hechos ante el Congreso. Pero siempre y cuando él tenga el debido proceso para poder identificar, responder y plantear cualquier respuesta, el defensor del pueblo entiende como bueno y válido que se haga un debido proceso. Él tendrá sus razones. Ulloa emitió sus consideraciones luego de anunciar la reunión de defensores del pueblo de Iberoamérica que se celebrará en el país del 24 al 26 de noviembre para debatir el impacto de la pandemia en la sociedad. Pero siempre y cuando él tenga el debido proceso para poder identificar... Y ahí están viendo nuestro canal de YouTube donde puede ingresar, suscribirse y mantenerse al tanto de todas nuestras informaciones en vivo. Todas las emisiones informativas se quedan colgadas para que usted pueda disfrutarlas cuando sí lo considere. Desde las 3 de la tarde de este miércoles el ex pelotero de Grandes Ligas, Sammy Sosa, es interrogado por la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa, PEPCA. El llamado bambino del Caribe es mencionado en el caso Pulpo junto a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. El honronero trató de intimidar a la prensa a la hora de su llegada y no quiso que grabaran los camarógrafos y fotógrafos en la Procuraduría General de la República. Padres de familia permanecen escépticos y la Sociedad Dominicana de Pediatría también demanda mayor información sobre la eficacia del fármaco anti-COVID previsto para aplicar a niños entre 5 y 11 años. Aunque las autoridades de salud ya tomaron la decisión, todavía trabaja en el diseño del protocolo para comenzar la inoculación, cuya fecha no se ha decidido. De una vez incluí al niño mío porque está estudiando y quiero que esté seguro ahí. Para mí creo que es una dosis más fuerte para los niños porque entre los adultos y los niños no tienen la misma defensa. La data que tenemos del área de Sinovac es que es seguro, confiable, que tiene una respuesta mejor que el adulto en cuanto a los efectos secundarios. Entonces, todo eso se le explicó durante todo ese tiempo. En la población adulta, el 76.7% de los dominicanos ha recibido la primera dosis. El 62.7% ha completado el esquema de inmunización. Y a propósito, la positividad diaria del coronavirus continúa en aumento, colocándose en 14.83%, luego de procesar 12.122 en las últimas 24 horas, de las cuales 1.046 resultaron casos positivos. Según las estadísticas oficiales, 4.046 son las personas que tienen el virus activo. Las autoridades de salud pública reportaron tres defunciones, una de ellas en las últimas 24 horas, con lo que se eleva a 4.157 el total de fallecidos, con 1.6% de letalidad. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos se encuentra en un 42%, un 33% en ventiladores en usos, y también las camas generales de COVID se encuentran en un 30%. Hasta la fecha, en el país se ha reportado 391.104 casos, de los cuales 382.901 se han recuperado. Con decenas de casos diarios de pacientes con síntomas febriles, especialmente niños, los centros de salud y salud pública se preparan para la vacunación masiva contra la influenza, pero aún con el peligro de que algunos casos correspondan a COVID-19. En recorrido realizado por un equipo de noticias S&N, se pudo constatar este miércoles que varias emergencias de hospitales estaban abarrotadas de niños con dificultades respiratorias. Parece que con la misma condición, yo me paré en la puerta y me devolví, porque está demasiado llena la emergencia. Muy magistrado, porque ella es una niña saludable, hasta ahora ha sido saludable, y ella come mucho, y hasta ahora ella no ha querido nada. Una mayor incidencia del virus de la influenza, de la gripe, eso son enfermedades estacionarias. El doctor Terrero, al ser entrevistado en el programa El Despertador, que se transmite por este canal, indicó que no tiene el número de cuántos niños hay actualmente internos en el Robert Reed, y que no tiene la estadística, porque para determinarlo hay que hacer un estudio hisopado nasal, y no tienen esa tecnología establecida en el hospital. La ola de influenza está bajo control, así lo asegura este miércoles en Santiago el director del Seguro Nacional de Salud. El funcionario recordó que el descenso de la temperatura, debido a la estación del año, aumenta de manera considerable los casos de influenza, por lo que exhortó a la población a vacunarse. La influenza, estamos en una época del año donde es normal que suba. El gobierno dominicano y el ministro de Salud hemos anunciado, el ministro Daniel Rivera anunció, que tenemos más de 450 mil vacunas disponibles para la población dominicana. En la época que estamos, que es donde está empezando a llegar el invierno, y los próximos meses, la influenza todos los años hace el mismo aumento. Entonces, nosotros estamos con una influenza controlada, aquí no hay ningún pánico con la influenza ahora mismo. Santiago Jacín encabezó la apertura de nuevos espacios para COVID-19 en el Hospital Metropolitano de Santiago. Y les recordamos que tenemos otra vez nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas. Gracias, rapidito, vaya a esta aplicación y comience a seguirnos. A las seis de la tarde, cerraron los centros de votación del Colegio Médico Dominicano, donde se espera que en las próximas horas la Comisión Electoral emita el primer boletín con los resultados preliminares. Alrededor de 38 mil médicos de diferentes especialidades fueron convocados a elegir este miércoles a quienes dirigirán durante el periodo 2021-2023. En la sede del Gremio de los Profesionales de la Salud permanecen los candidatos junto a quienes les acompañan en las planchas. Al regreso, Fulcar, preocupado... ¡Suscríbete al canal!